¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia, la voz oficial del gobierno de Luis Arce Catacora frente a la detención preventiva de Yanine Áñez. El ministro de justicia dice claramente, no buscamos detención de cuatro meses, buscamos una condena de 30 años. Esas fueron las palabras textuales del ministro de justicia, Iván Lulima. Escuchemos estas polémicas declaraciones y luego continuamos. Lo que va a garantizar siempre el gobierno nacional a todos los bolivianos es el estricto cumplimiento del debido proceso, apegarnos a la constitución y a la ley. En este caso ha quedado explotado expresamente demostrado que ha habido control judicial de garantías constitucionales. El ministerio público ha obrado conforme al principio de objetividad. No se ha podido demostrar ninguna de las alegaciones y afirmaciones que se habían hecho. Como gobierno nacional estamos pronunciándonos después de concluida la audiencia y tomada la decisión por parte de la juez, de la juez Santa Cruz, que es la juez de garantías. Vamos a dar esa señal en todos los casos y sea quien fuera la persona que se ha sometido a un proceso penal en el país. No ha habido ninguna afectación al debido proceso y esto es un compromiso del gobierno nacional. Me pregunta qué opinamos sobre este caso. Opinamos y lo vamos a decir con firmeza que ha habido en el país un golpe de estado, pero también que la palabra final sobre ese punto, sobre esa temática, la va a tener que dar la justicia. Nosotros vamos a presentar los argumentos, vamos a presentar las pruebas y toda la evidencia necesaria, pero la palabra final la tendrá la justicia. No la tendrá ninguno de los sectores que puede pensar diferente. Todos los bolivianos tenemos derecho a debatir, a discutir, a discrepar, pero tiene que ser la justicia la que defina todas las divergencias entre los bolivianos. Hay una situación en este momento de intranquilidad, de afectación a la población que tenemos que aclarar y precisar. El gobierno nacional no tiene listas, no actúa como actúa el gobierno de Áñez, no tiene ni busca crear zozobra entre los bolivianos. Nos preocupa que haya bolivianos en el Comité Cívico de Santa Cruz, que haya gente que esté preocupada por su seguridad. De ninguna manera eso es una realidad. Son afirmaciones que buscan la confrontación entre los bolivianos. El gobierno nacional garantiza que no existe ninguna decisión que esté afuera del marco de nuestra Constitución y nuestra ley. Todos estos llamados al enfrentamiento, a la resistencia civil y definitivamente a la confrontación nos deben recordar lo que hemos superado. Los bolivianos superamos nuestras diferencias con el debate, con la crítica entre nosotros en las urnas. La democracia se ha impuesto, el presidente Arce ha obtenido el 55% de la votación y no podemos volver al pasado, el pasado de enfrentamiento al que nos pretendieron llevar. El gobierno nacional le va a garantizar a todos los bolivianos el debido proceso. Prueba de ello es que en todo momento, en este caso, se ha dado las debidas garantías a todos los ciudadanos del país. La señora Áñez, el señor Coimbra y el señor Guzmán, tengan la certeza y seguridad del pueblo boliviano, van a ser sometidos siempre con las garantías de un debido proceso a un juicio justo. No se van a vulnerar sus derechos. Y hablaban también de que la detención preventiva por cuatro meses, en todo caso, se ha estado pidiendo por parte del Ministerio Público que sean a seis. ¿Por qué la reducción esto amerita? Nosotros pensamos que estas decisiones de la justicia tienen que enmarcarse en ese marco, el debido proceso. Ha habido posiciones del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado que están siendo parte de este expediente, de este proceso recién desde el día de hoy. Hay una teoría del caso que ha planteado la exdiputada Lidia Pati en diciembre del año pasado. Ahora hay nuevos actores, ahora hay nuevas pruebas, hay nuevos argumentos que van a tener que ser considerados. Sin embargo, yo creo que hay que llamar la atención del pueblo boliviano. La detención preventiva es una medida excepcional, no debe ser la regla, debe ser la excepción. Y lo que buscamos no es una detención de cuatro meses. Nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años, porque acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padre, madres que han quedado sin hijos, y ha habido un, en palabras de la CIDH, una masacre sangriente en el país, en Sencata, en Sacaba, en Montero, en el Pedregal, la zona sur de La Paz, y vamos a seguir adelante con ese objetivo de darle justicia al pueblo boliviano. Definitivamente, estos cuatro meses no deben pensarse nunca que son la sanción definitiva. Este es un periodo de tiempo que se le está otorgando al Ministerio Público para que haga lo que le exigimos a la justicia siempre, celeridad. Yo diría que esos cuatro meses deberían ser suficientes para encontrar toda la prueba, toda la evidencia, recolectar todas las pruebas testificales, periciales y documentos. Entender que aquí ha habido un golpe de Estado es parte de una construcción y de una investigación que no debería durar más de cuatro meses. Además de esto, le debo anunciar al país que el día de mañana el Gobierno Nacional va a presentar cuatro juicios de responsabilidades en contra de Yanine Áñez y su Gabinete de Ministros. Está ya tomada la definición, los casos ya se van a presentar el día de mañana, los vamos a anunciar también oportunamente el día de mañana, pero ya la decisión está tomada. Los memoriales que he suscrito yo como Ministro de Transparencia, porque este Gobierno de Áñez se ha caracterizado por una grave corrupción que ha afectado el erario público, van a ser presentados por el Ministro de Justicia y Transparencia en los casos de corrupción y en los casos de grave violación de derechos humanos por las víctimas que están pidiendo el asesoramiento del Ministerio de Justicia, el cual lo va a dar a través del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima y lo ha hecho con la profesionalidad necesaria. Están ya en Camino Azucre y se van a presentar mañana a las ocho de la mañana todas estas cuatro acciones de juicios de responsabilidades iniciales y seguramente en las próximas semanas también vamos a presentar la acción penal por las masacres sangrientas a partir de los avances que ha estado haciendo el Ministerio Público en la vía ordinaria contra los actores que no tienen privilegio constitucional. En el caso de la señora Áñez, vamos a presentar también un juicio de responsabilidades por esas masacres sangrientas. Ministro, es importante aclarar a la población que este proceso que se está realizando por el caso de golpe de Estado es en la condición de la señora Áñez cuando estaba como senadora y no como presidenta de facto. Sí, esta acción, lo reitero, ha sido presentada el mes de diciembre del año pasado por la diputada Lidia Patti. No es una decisión que haya tomado en ninguna instancia del Gobierno Nacional. Esta decisión y el caso se ha formulado con control de una juez de garantías. La juez Santa Cruz está en este momento ejerciendo el control jurisdiccional porque es fin de semana y es la juez de turno, pero hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, entre diciembre y la fecha, el tiempo y la oportunidad para que los diferentes actores de estos hechos, de lo que entendemos como un golpe de Estado, puedan apersonarse, presentar sus argumentos, descargos. Diciembre, enero, febrero, estamos a marzo, en cuatro meses no ha habido esta actitud proactiva de presentarse, de declarar, de aclarar las situaciones que quisieran y lo que corresponde en un debido proceso es hacer las notificaciones y tomar las decisiones necesarias para garantizarle al pueblo boliviano justicia. Yo en este caso entiendo que el Ministerio Público y el órgano judicial han actuado, insisto, en el marco del debido proceso y tenemos que tener en cuenta un punto que usted señala con merida precisión. Este es un juicio ordinario porque se está juzgando los hechos antes de que Yanine Áñez asuma la condición de presidenta de facto del país. Incluso García Mesa ha tenido juicios de responsabilidades, Báncer lo ha tenido por parte de Marcelo Quiroga Santa Cruz y en este caso ella va a tener los juicios de responsabilidades respectivos, pero lo que se está juzgando en este caso son las actuaciones como ex senadora del Estado Plurinacional de Bolivia. La señora Áñez, en esa condición de ex senadora, ha cometido una serie de delitos que están siendo juzgados en este momento ante la justicia ordinaria como corresponde. Ministro, para finalizar, se han visto riesgos procesales, por eso se determina la atención preventiva en la cárcel de Obrajes, porque se le ha encontrado a la señora Áñez con maletas a punto de salir de nuestro país. A ver, lo que tiene que verse en esta audiencia de medidas cautelares es si existe con probabilidad la comisión de un hecho delictivo, la juez lo ha determinado, y si existen un riesgo de fuga o peligro de obstaculización. No estamos dictando la sentencia en este momento. La justicia, en materia penal, en esta audiencia lo único que evidencia es la existencia de la probabilidad de la existencia de un hecho delictivo y esos dos riesgos, el peligro de obstaculización o el riesgo de fuga. El Ministerio Público ha logrado acreditar estas condiciones y por lo tanto en un debido proceso correspondía a la aplicación de las medidas que señala nuestra legislación penal. Este es el estado de la situación en el que estamos en este momento y le voy a reiterar nuestra posición oficial de tranquilidad al pueblo boliviano. Ningún comunicado, ninguna red de... ninguno de los elementos que pretenden tergiversar la realidad por parte de las redes sociales deben llamar a la zozobra o a la intranquilidad del pueblo boliviano. Este gobierno está apegado al debido proceso, al estado de derecho y de ninguna manera tendríamos por qué atentar contra la tranquilidad del pueblo boliviano. Están buscando enfrentar al pueblo boliviano, están siendo irresponsables con sus llamados, con sus movilizaciones y definitivamente esto no se va a definir ni en esas movilizaciones, ni en los medios, ni en las redes sociales. Esto se va a definir en la justicia. La posición del gobierno de Bolivia es respetar el debido proceso y en ese marco, el día de hoy, junto al canciller Maita, hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que visite nuestro país. La relatora Flavia Piovesa nos ha manifestado que están verificando y viendo la fecha para que puedan visitarnos y lo mismo hemos invitado a una visita in loco a los siete miembros de la Comisión Interamericana porque tenemos la firme tranquilidad de que estamos haciendo las cosas correctamente en el marco de un debido proceso y por eso estamos abiertos a toda fiscalización de los organismos de derechos humanos. En la audiencia del día de hoy ha participado el representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Pueblos Bolivianos. Este es un debido proceso con un juez y un fiscal que actúan y el gobierno garantizando las condiciones de un debido proceso. No más detener bolivianos, no más perseguir bolivianos y luego inventarse y corregir procedimientos. No más jueces detenidos antes de entrar a una audiencia. Eso es parte del pasado. La nueva justicia, la nueva construcción del Estado de Derecho que perseguimos le da a todos los bolivianos las más amplias garantías y la tranquilidad. Lo que debemos decir para concluir es una invitación al señor Jerko Núñez, al señor Arturo Murillo, al señor Fernando López, a los que están fuera del país o están actualmente como prófugos de la justicia que vengan. Les damos todas las garantías que digan su verdad, que se presenten en el país. El 2003 con el canciller Maita tuvimos el honor de trabajar en algunos aspectos. Él principalmente tiene mucha experiencia en estos casos. Él ha sido el que ha llevado adelante el juicio contra Sánchez de Lozada y una deuda que tenemos con el país es no tener a Sánchez de Lozada en el país en un juicio. Esto no debe volver a ocurrir. Se aprenden los errores y la situación que tenemos en este momento es de tranquilidad del pueblo boliviano, que la justicia va a actuar y vamos a tener un debido proceso y una sentencia que nos traiga justicia a los bolivianos. Nunca más acciones o situaciones como las que protagonizó Sánchez de Lozada con funcionarios cómplices. Este gobierno va a actuar con firmeza en el marco del debido proceso para darle justicia al pueblo boliviano. Muchísimas gracias, ministro. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia luego de que una juez decidió cuatro meses de detención preventiva contra Yanine Áñez, la expresidenta transitoria de Bolivia y dos exministros de su gestión por el supuesto golpe de estado. El ministro de Justicia Iván Lima afirmó que no se busca solo cuatro meses de detención sino 30 años de cárcel. Lo que hemos buscado no es una detención de cuatro meses. Nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años porque acá ha habido masacres sangrientas. Acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos, dijo al canal estatal. Iván Lima aseguró que no hubo afectación al debido proceso en este caso y garantizó a las exautoridades que serán sometidas a un juicio justo. Indicó que los cuatro meses de detención preventiva deberían ser suficientes para que la fiscalía concluya con la investigación respecto al caso golpe. Recalcó que en el caso se investiga a Yanine Áñez como ex senadora por lo cual es un juicio ordinario. Pero también anunció que este lunes se presentará cuatro denuncias para juicios de responsabilidades contra Yanine Áñez, la expresidenta transitoria de Bolivia. Este gobierno de Áñez se ha caracterizado por una grave corrupción que ha afectado el erario público. Van a ser presentados los juicios por el Ministerio de Justicia y Transparencia en los casos de corrupción y los casos de grave violación de derechos humanos, explicó Iván Lima. También llamó a la población a la tranquilidad después de conocerse que hubo personas refugiadas en el Comité Pro Santa Cruz. Nos preocupa que haya bolivianos en el Comité Cívico de Santa Cruz, que haya gente que esté preocupada por su seguridad. De ninguna manera eso es una realidad. Son afirmaciones que buscan la confrontación entre los bolivianos bolivianos. El gobierno nacional garantiza que no existe ninguna decisión que esté afuera del marco de nuestra Constitución, aseguró. El ministro también hizo una invitación ayer con los ministros Arturo Murillo y Fernando López, quienes también están implicados en el caso golpe. Les damos todas las garantías que digan su verdad, que se presenten en el país, manifestó. Informo también que se ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que visite Bolivia y que se estaría viendo la fecha. Tenemos la firme tranquilidad de que estamos haciendo las cosas correctamente en el marco de un debido proceso y por eso estamos abiertos a toda fiscalización de los organismos, manifiesta el ministro de Justicia Iván Lima, quien ratificó que no buscan una detención de cuatro meses para Janine Áñez, sino una condena de 30 años. Anunció cuatro procesos de juicios de responsabilidades contra Janine Áñez, que serán presentados mañana a las 8 de la mañana. Al respecto de las palabras del ministro de Justicia Iván Lima, que seguramente es la voz oficial del gobierno de Luis Arce Catacora, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.